Venimos aquí a invitarnos a ustedes, a todos los medios de comunicación y sobre todo a la población que año con año llevamos a cabo estos eventos de Gabriel Teporaca. Pues él fue un líder indígena, de los primeros indígenas que se rebeló en aquel entonces contra los españoles. Gabriel Teporaca también es conocido como el hachero o Gabriel Teporam en otras regiones, así le dicen. Gabriel Teporam es originario de ahí de, pues entre Tomochi, Cocomorash y de esas partes de ahí de la sierra. Como le dices, uno de los representantes de los indígenas que lucharon, que rechazaron, vamos a decir, la conquista y la colonización española. En 1648, Teporaca, en aquel entonces, pues llevaba más o menos relaciones, se puede decir, excelentes con los misioneros, ¿verdad? De la región de San Francisco de Borja, ¿verdad? Porque era un guerrillero que, pues andaba en muchas partes, no nomás en Tomochi, por acá en otras misiones. Este colaboró, como les decía, con la tarea de la Guardia Virreinal, en aquel entonces, con la creación también de la misión de Papigoshi, hoy conocida como Guerrero, ¿verdad? Y también fundó la, también estuvo con la fundación de la viña de Aguilar. Hoy es el pueblo que conocemos como Abazúchil. Sí, sin embargo, por ahí en el año de 1652, este, se empezó a, pues a inconformar, vamos a decir, con los mismos españoles. Se rebeló ahí con, fue donde empezó con las primeras rebeliones. Llegó en aquel entonces a comandar más o menos un grupo de unas dos mil gentes contra los españoles. Fue quienes se alzaron contra las armas debido a las vejaciones que recibían la esclavitud, el despojo de las tierras en aquel entonces.